Este torno closing de 17 pulgadas por 80 se encuentra trabajando correctamente. Los avances del carro longitudinalmente están en este momento también trabajando y los transversales. Ahorita va en la rosca, ha sido enganchada la rosca y va el movimiento de la roca. La máquina se encuentra en bastantes buenas condiciones, excepto que necesita ser revisado por el ruido que se le encuentran un par de cambios de velocidad.